Hola, mi nombre es Daniel, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo subir calles o lomas con bastantes inclinaciones así que no te despegues y vamos con el vídeo el primer punto es el más importante, es cómo detenernos en una calle con inclinaciones por ejemplo, nosotros estamos como a la mitad de la calle, lo que vamos a hacer es lo siguiente por ejemplo, si vamos andando y la moto se nos apaga y estamos en primera si tenemos el clutch presionado, la moto no va a tener ningún engrane, la moto se va a ir para atrás, como pueden observar si ustedes presionan el freno solamente delantero, posiblemente la moto se empiece a derrapar la recomendación es siempre frenar con los dos frenos, tanto con el freno delantero como el freno trasero el otro tema es el tema de la postura de manejo, nosotros debemos estar relajados, tranquilos necesitamos estar pendientes para poner nuestro pie en el freno y la moto no se nos vaya a ir para atrás vamos a encender la motocicleta por ejemplo, miren, como pueden observar yo tengo el freno trasero si se dan cuenta yo lo suelto y la moto empieza a ir para atrás, esa no es la idea si nos asustamos, digamos por ejemplo nos vamos para atrás, ustedes pueden soltar el clutch y la moto se va a quedar quieta si ustedes están con una buena postura de manejo, ese jalonazo no los va a estabilizar sino ustedes se van a quedar firmes ¿cómo van a arrancar? la tenemos en primera vamos a encender la motocicleta, esperamos un momento y desen cuenta de las manos les puse tres cámaras para que ustedes se puedan dar cuenta y observar como es la sincronización entre el clutch, la aceleración y el tema del frenado vamos a tener estos dos dedos de esta manera vamos a presionar el freno digamos tenemos presionado el freno trasero y el delantero vamos a estar muy pendientes de esta mano ¿qué vamos a hacer? vamos a tener la moto en primera estamos en subida, tenemos la moto frenada vamos a acelerar un poco no tengan miedo del acelerador estas motos cuando están en subida todas las motos no generan velocidad sino generan fuerza dependiendo del motor la motocicleta la debemos exigir un poco más si es una 125 nos toca acelerarla bastante, muchísimo para que la moto pueda subir si ustedes van con acompañante este tema también cambia tienen que acelerarla mucho más este es el punto de contacto que quiero que aprendan digamos ahí es el punto de contacto y uno le da acelerador aceleren la moto sin miedo eso ustedes les están dando es la fuerza para subir tenemos la moto otra vez frenada ¿y cómo vamos a hacer el cambio del freno? entonces ustedes van acelerando entonces ustedes van acelerando y hasta que ustedes sientan que la moto la suspensión va un poquito adelante ustedes van a ir soltando el freno despacito y siguen acelerando la moto les recomiendo que realicen el siguiente ejercicio tenemos nuestro clutch en nuestro punto de contacto y vamos a pegar una pequeña acelerada como pueden observar la moto como que se va para adelante ¿si ven? entonces ahí cuando ustedes aceleran ya sueltan el freno los dos y ya la motocicleta empieza a subir vamos a repetir el ejercicio en este punto vamos a arrancar nuevamente recuerden el punto de contacto la idea es practicarlo mucho con el tema del acelerador todo es de práctica vamos por ejemplo, estamos frenando punto de contacto aceleramos y soltamos un poco soltamos un poco buscamos el punto de contacto aceleramos soltamos freno como pueden observar la moto intenta arrancar entonces ustedes practiquen este ejercicio para que la moto vaya a subir recuerden en caso que ustedes vayan y se les apague la motocicleta ustedes no se asusten pueden sacar el clutch la moto no está frenada y se va a detener ahí pero que pasa si ustedes meten el clutch sin ningún freno se van a ir para atrás ahí es donde pueden ocurrir las caídas o los accidentes una vez dominemos nuestro punto de contacto vamos a ir jugando con el acelerador para darle cada vez más potencia que la moto suene que ruja decíamos ahí punto de contacto acelerada frenada ahí la moto va a ir avanzando muy suavemente ya cuando ustedes se sientan preparados pongan mucha atención en mis manos tenemos la moto frenada punto de contacto vamos acelerando la motocicleta y ahí en ese punto si yo tengo la moto frenada la moto no va a andar pero se siente que la moto va a salir entonces ahí yo suelto suavemente los frenos y ya la motocicleta empieza a subir vemos la motocicleta en ese punto me pide más potencia meto segunda vemos por ejemplo voy intentando subir en tercera la motocicleta como que va ahí como soncita entonces lo que yo hago es desacelerar bajo el cambio y vuelvo a acelerar pero de ahí sin embargo la motocicleta está igual desacelero y meto primera ahí para que ese golpe de gas la motocicleta empieza a subir con bastante fuerza como pueden observar subirlo más es bastante sencillo espero que puedan aplicar este tipo de tips para que ustedes puedan dominar y controlar muy bien su motocicleta gracias y nos vemos en el próximo video